Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay Ay vuelve, te necesito aquí conmigo Y no quiero continuar, si no es contigo Aquí estoy yo, sin saber más de ti No encuentro el modo para salir de esa agonía que me hace morir Aquí estoy yo, sin saber más de ti Por más que trate de sacarte de mi corazón No lo puedo evitar, solo consigo amarte más Este Paraguay, Music, suena La más popular Nadia, la original Me dicen que te tengo que olvidar Por más que intento no lo puedo evitar Pensé que me necesitabas tanto como te adorabas Me dicen que te tengo que olvidar Por más que intento no lo puedo evitar Sé que no es un buen momento, solo escucha lo que siento Aquí estoy yo, sin saber más de ti No encuentro el modo para salir de esa agonía que me hace morir Aquí estoy yo, sin saber más de ti Por más que trate de sacarte de mi corazón No lo puedo evitar, solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más De Paraguay, Music, suena La más popular Nadia, la original Aquí estoy yo, sin saber más de ti No encuentro el modo para salir de esa agonía que me hace morir Aquí estoy yo, sin saber más de ti Por más que trate de sacarte de mi corazón No lo puedo evitar, solo consigo amarte más Solo consigo amarte más No lo consigo amarte más Tres yo, sin saber más LC Mystery Record Recruit 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 Rec�� Recruit Rec Dublin Rec satellites